¡Hey! ¡Muy buenas gente! Bienvenidos a mi canal, soy Makoto69 y estamos en un nuevo vídeo de Vampir. Este juego, si alguno nos acuerda de que se trata de vampiros, posiblemente tenga pronto una película o serie basada en él. Si nadie se acuerda de qué va el juego consiste en la historia de nuestro amigo Jonathan Ray, un aclamado y admirado doctor, el cual regresando de la guerra de... regresa a su país, a Londres o Inglaterra, no sé en qué parte de Londres ni Inglaterra porque geográficamente no lo sé, pues regresa y se encuentra en que un vampiro lo ataca y lo convierte en vampiro. Esa es la historia principal del juego. Hay una historia real tras él que es la de la gripe española, la cual está afectando... es una epidemia, está afectando a todo el país y bueno pues él ha mezclado con una especie de ciencia ficción de los vampiros. Como todos sabréis la gripe española no es que la inventaron los españoles sino es una... una gripe que afectó tanto a América como Inglaterra, París y España, bueno Europa principalmente. Lo que pasa es que como estos países estaban en guerra en las noticias apartaron está la epidemia para centrarse más en la guerra y España como no estaba dentro de esta guerra pues se centró en esta epidemia y entonces como era la única que estaba dando noticias pues lo pusieron como si fuera una epidemia española y por eso se llama gripe española pero bueno eso es otra cosa otra historia bueno la cuestión es que aquí estamos con nuestro amigo jonathan reis y vamos a empezar a hacer dos investigaciones una es intentar encontrar a una pareja de que está dentro del muelle que la verdad como veréis en el vídeo lo voy a adelantar y veréis que no se puede acceder no sé si es que tendremos que hacer alguna especie de misión o alguna cosa lo tendré que buscar por internet en alguna guía para poder acceder a esa parte del muelle porque no se puede acceder porque están las puertas cerradas y la otra misión será encontrar el collar de de una de uno de unas personas de unos npcs que ya ahora veréis y la otra parte será centrarnos en la historia principal del juego o sea hay dos investigaciones o sea intento hacer dos investigaciones e intento hacer la misión principal así que vamos a ello bueno aquí podemos ver que estoy dándole unos puntitos a las habilidades físicas tanto físicas como tal y estoy gastando los puntitos que he conseguido lo cual al pasar la noche veremos cómo afecta a las a los distintos sitios de la ciudad el haber curado a esta gente y mis mis acciones como podemos ver aquí nos están diciendo que pues los eventos importantes y el estado de salud y bueno tal y cual bueno poca más o sea si has curado a la gente o las has matado pues los distritos cambiarán como podéis ver aquí yo había salvado a todos menos a la anciana esta que está ahí arriba que no la puedo encontrar porque es la que está encerrada en un sitio y entonces pues vemos que está sanos entonces los mercaderes pues se nos darán más más posibilidad de comprar ciertas cosas pasamos al siguiente mapa y vemos que él la zona del hospital de pembrook está totalmente sana nadie está enfermo ni nada o sea perfecto y creo que ahora enseñaré lo del mercado pero bueno aquí el mercado solo dicen que ha cambiado por el estado de salud de la gente de la zona y en esta zona pues bueno sigue estando en estado crítico porque no he ido a curar a estas personas que son como pueden ver los que tienen las manchitas amarillas y bueno pero como ahora la misión que principal nos llevará a esta zona pues iremos a curar a esta gente antes de que se muera y baje el estado de salud de esta zona claro está y sin más de eso vamos a seguir más adelante bueno aquí estoy dando vueltas por la zona del muelle intentando entrar a esta zona veis que hay dos cabecitas que son la señaló aquí esas dos cabecitas son dos personas dos npcs que están ahí y tengo que hablar con ellos y estoy diciendo mira por aquí he saltado a esta zona y veis esos puntitos azules que rodean por es tan todo cerrado o sea he pasado por toda esta zona que voy a enseñar mira por aquí esta zona de aquí las puertas están cerradas tanto aquí como la de enfrente y por la otra zona no se puede acceder al recinto que está adentro entonces es una misión que tendría que como ya he dicho buscar por internet a ver cómo se consigue pasar y entrar a esta zona porque no encuentro la posibilidad de entrar para entregar o sea hablar con esos npcs porque no creo que sea por esta zona de aquí del río porque no hay ninguna barca ni cercana para poder ir saltando así que tendré que buscar información por internet a ver cómo se accede bueno vamos a saltarnos esto porque voy a estar aquí un rato buscando editar y no es nada bueno bueno gente y aquí estamos en la casita esta que no podíamos entrar en si la habéis visto en el capítulo anterior donde la señora no nos dejaba entrar pero ahora sí que nos va a dejar de entrar porque ha pasado el día es por la mañana o bueno es más temprano que cuando viene la otra vez y nos va a contar pues que su hijo pues bueno como podréis ver en el vídeo la historia que nos cuenta o sea tenemos que de usar nuestro poder de persuasión y podremos entrar o sea tampoco es que usemos ningún poder si no tenemos ahí la la opción que es como un poder así como de persuasión y nos deja entrar total dentro de la casa no hay absolutamente nada esta mujer se pasa el día fregando o limpiando ese fogón no se tiene una manía de limpiarlo vale registramos toda la casa y vemos que ya está sana por suerte ella está sana y lo único que tiene en su casa es ese aparador que vemos aquí que ahora voy a registrar y que sólo consigo un muelle y grasa y ya está o sea básicamente sólo tiene creo que soy no en el comedor este bueno la habitación creo que tiene algo aquí unas escritas de aluminio y grasa para mejorar nuestras armas y ya está lo único que tiene y ya la interrogamos un poco para hablar de de la del del niño que está afuera un niño si veis la cara parece muy viejo pero bueno y no está muy bien maqueado o sea gráficamente entonces aquí ya vemos que nos cuenta pues todo lo que viene a ser lo de tanto el huérfano que está afuera como lo de su hijo y la epidemia bueno y ahora lo vemos y ahora lo vemos y ahora lo vemos y ahora lo vemos Uno que te considera como una madre, por favor me diga sobre él, Estela. ¿Tienes decir Rufus? Me gustaría hacer más para el niño pobre. Los hombres son... Pero no eres. Los años han pasado, pero no me olvido como se sienten a pasar días con nada pero un cabello vacío. Adiós, señora Fishburne. Cuidado de ti. Una opción. O sea, todo erróneo, nada. Entonces nos damos cuenta de que tenemos que buscar por la zona el colgante que ha perdido su hijo. O sea, el tipo este calvote que está por aquí, que se va ahora mismo a pegarle a la puerta de una casa. Y entonces tenemos que buscar este colgante. Y claro, no está señalado en ningún sitio. Entonces tenemos que... Estamos aquí dando vueltas un ratito, pero yo lo voy a quitar y voy a poneros donde está directamente el colgante. Pues efectivamente, después de buscar un rato bastante largo, encontré que viendo desde arriba del mapa, desde el puente, se veía una zona aquí escondida en la que había una especie de cofre. Entonces, yo estaba buscando cómo pasar, pero entonces veo aquí que hay una cuevecita, la cual rompiendo estos bilones, pues se deja entrar y podemos ver que aquí hay un cadáver, el cual hay un montón de cadáveres. Y encontramos esto, que es el collar ensangrentado de ese hijo. Echamos un ojo a la zona, vemos que también tiene al fondo un cofre, el cual está cerrado. Ahora vais a ver que está cerrado. No se puede abrir. Entonces, mi duda es que si tengo que hacer matar a este personaje, ya sabéis, con la magia esta del vampiro que tenemos para matar a la gente. O sea, lo podemos liquidar. O habrá alguna otra forma. La cuestión es que ahora tengo ahí la difícil teoría de que se le puede entregar el collar a Seymour o a la madre. Yo decido en este momento entregárselo a Seymour porque pone que quizás pueda calmar su ira, la cual hace que vaya y mate a la gente. Y ahora veréis el desenlace de estas preguntas que le hago y veréis que hay un pequeño fallo, un error. Pero bueno, en fin y al cabo podría intentar matarlo con la magia esta que se llama Cautivar. Pero que es de nivel 3 y yo tengo nivel 2. Así que dejo aquí como la conversación entera y seguimos. Los que debajo de los que te dejaste el collar, Mr. Fishburne. Ah, así que es donde me dejaste. A veces me puedo ser un poco estúpido. As a man of science, I'd like to try to understand why you killed those people. Why does there need to be a reason? They were just there. It happened. That's all. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times. That's all. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all. You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. About right. Well, our calm's the only thing we have in common then. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Steals the anger. For a time. This rage you feel. Have you ever been able to control it? Resist it? I... I tried. For my mum. I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust. Someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues, Eva. Keep your mouth shut, tight. Especially about my mum. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her. But can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. I don't believe death is the appropriate sentence for murder. Not in a civilized society. But the last word has to remain with the law. There is no law around here. No justice to be found. In these parts, revenge is the only answer. Good bye, Mr. Fishburne. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah, yeah. Good bye, Mr. Fishburne. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Y yo estoy hablando contra la pared. Encima toco la pared. O sea, en vez de tocar la puerta, toco la pared. La cuestión es que ella directamente me abre la puerta y se va a lo suyo, que es estar ahí fregando o no sé qué cojones se está haciendo con la... Ahí no hay poder. Bueno, pues nada, después de hablar un poco con ella sobre su hijo, los asesinatos y tal, conseguimos los puntos de experiencia, terminamos la investigación y decidimos cautivarla. No sé con qué... O sea, no sabía muy bien en ese momento que la he cautivado el... El nivel que tenía ella, o sea, yo planeaba ver qué nivel tenía ella, si tenía el dos o el tres, y ver lo que pasaba. Pero claro, yo en ningún momento quería matar a esta mujer, porque no me parecía que valiera la pena. En ese momento prefería matar a su hijo, que era un asesino, que es más que esta. Así que os dejo la conversación y seguimos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, 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 no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Así que me dirijo hacia el hospital Pinbrook a hablar con él. Así que esto lo voy a cortar, porque el camino es bastante largo y también tengo varios enfrentamientos con la gentuza de aquí, de los suburbios, que tampoco son un nivel muy alto, simplemente son nivel 10 y ya soy nivel 21. Así que deshacerme de ellos no me cuesta en absoluto, como podéis ver. Son cuatro o cinco golpes y ya está. Así que voy para allí y voy al hospital enseguida. Bueno, gente, pues ya estamos aquí en el hospital Pinbrook, o como quiera llamarse este hospital, maldita sea. Y vamos a dirigirnos a hablar con el profesor, bueno, el doctor Etwas Wasea, o como se quiera llamar. Es que también tiene un nombre bastante difícil de pronunciar. Bueno, hay para gente que lo pronuncie fácilmente, a mí me cuesta. Y bueno, pues como veréis también entramos aquí en la habitación y antes de hablar con él, pues le decido echar un ojo por la habitación, que es bastante obvio porque tiene bastantes cositas. Bueno, tiene dos cositas interesantes, como podréis ver ahora cuando me decida coger aquí un papelito. Ahora veis, ah, un papelito. Bueno, esta es la carta de Rakesh Shadana, que es el que está encargado de la administración de la morgue. Es el tipo este que tiene pinta de hindú, ¿vale? Que roba a los cadáveres, los objetos, ¿veis? Como aparece, ¡pum! ¿no? A vista disponible. Y justamente aquí hay otra nota, que es una carta de un aviso del doctor... Eh... Tonsin... Stirland... Bueno, el doctor este de gafitas joven que está por la parte de abajo del hospital, ¿vale? El que quiera leerlo, por ahí le estamos. Aquí está el doctor Stirland... Stirland... Bueno, joven porque los demás son más viejos. Y ya rodeo un poco la habitación e intento buscar algo, pero la verdad es que no encuentro nada más. Bueno, sí, espérate. Eh... Esto que es la... Esto no tiene nada que ver. Esto es una carta que es un coleccionable del juego que se te cuenta pues cosas de los vampiros y tal. Que tenéis que rellenar todo esto de los coleccionables, como se ha visto. Y aquí he decidido hablar con el doctor Edgar. Y aquí dejo toda la conversación. Por favor, hablé. Pero tengo algo importante que te contar. ¿Qué es lo que le digo? Este strain de flu. Es muy diferente de lo que veo en Europa. Es tan tan peculiar. ¿Qué es lo que le dices de eso? I've just looked at the blood of one of our recently deceased I see Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu But its effects differ greatly The London strain is different from the continental one This is very interesting Did you find something else? Yes Unlike the flu The infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior More than simple agitation Once docile people become violent You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing There's a lot we're not seeing here But it is spreading, and quickly If we don't act, the whole city could be lost But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us A weapon of choice What on earth do you mean? Why, you, my dear boy With your expertise and your blood We could isolate the properties that course through your veins Think about the possibilities But the risk of infection using vampire blood could compound the situation I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties With our minds and your blood There's nothing we couldn't cure We'll discuss this more later Thank you for your time No, thank you, Jonathan But as I said, I needed to talk to you I have some rather bad news Yes? I'm afraid it's your sister My sister She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery Your mother published the obituary this morning I see I'm sorry, Jonathan Please accept my condolences Well, and after having received the news of that they're going to enter our sister The one I remember At the beginning of the game we killed Because we got up with blood We decided that we have to leave the game here So we're looking at, for example, that she is sick That the old lady, we have some investigation I need to talk to you, please Here I'm going to talk to you again 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 Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury She's also our largest owner If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out And offered me the position It's been a very profitable partnership for both parties A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand Day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature Me, I praise the lady's exemplary moral fiber Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the guard of Prewen Zealots to the last man Where did they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention But they concluded vampires were a scourge They're definitely well organized and equipped They're extremely dangerous and not to be trifled with To them, you're a feral beast And I, your accomplice Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital Oh, really? Did something happen? She seemed such a very capable woman She was blackmailing Lady Ashbury Thought she was murdering patients as some sick upper-class game Nurse Crane was playing a dangerous game She's lucky Lady Ashbury of Boar's violence We'll talk later I need to talk to you Edgar Please do it Please do it We'll talk later Well, here we have communicated to our friend And I know that the mother has died Because of natural causes Because of my sword Because of my sword Because of my sword horrible y nada más aquí ya sólo estoy mirando como hemos sacado unas pistillas sobre estos personajes sobre los médicos y tal y ya sólo dirigirme a mi habitación para grabar la partida y bueno antes de llegar a mi habitación para grabar la partida decido entrar otra vez a registrar en esta habitación lo cual pues podemos ver que todo está cerrado con candados aunque este mira aunque aquí ahora veis que yo veo este papel en verdad cuando estoy jugando no lo no lo me di cuenta vale y sólo me di cuenta que el cofre brillaba pero sigue sin poder abrir la duda es que creo que esto se puede conseguir abrir si cautivamos al doctor aquí cogemos la nota que está dirigida al al doctor a croya o algo así creo que es esto es una pista para el caso de investigación del mortimer gombski que está abajo con su madre si os acordáis está con su madre y él está en la cama que no puede hablar y bueno ni puede tragar ni nada no sé si es porque le han intentado buscar o alguna cosa así y bueno pues nada gente aquí yo ya dejo el vídeo despido el vídeo voy a grabar en la camita y nada si queréis comentarme alguna cosilla ya sabéis comentáis abajo siento que tenga que haber grabado con la voz así y nada dejaré también en mi twitter por si queréis a escribirme en twitter dejaré también mi link de hambre por si queréis a entrar a comprar juegos no es promoción de ellos o sea no me pagan ni nada lo único que sí bueno si me pagan sigo suscribís a través de este link a mí me pagan un 7 euros o sea no es nada pero bueno sólo por si queréis es una página con buenos descuentos y nada si os ha gustado ya sabéis like suscribiros activar la campanita ser buenos y pasarlo bien un saludo y nos vemos en un próximo vídeo de vampir